El día de hoy les traemos un pack de optimizadores para que les saquen un máximo provecho a sus emuladores y puedan optimizar sus PC. Si cuentas con un ordenador de bajos recursos o quieres darle una pizca extra a tu PC, este video es para ti. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día no troqueros, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el primer comentario van a estar los créditos correspondientes. Para eso chicos es muy importante siempre crear un punto de restauración siempre cuando quieras aplicar algún método de optimización o un procedimiento que haga algún cambio en tu PC. Así que chicos, antes que iniciemos con el procedimiento y poder compartirles, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos aquí en el buscador de Windows y vamos a poner lo siguiente, punto de restauración. Así que acá tenemos la opción, vamos a darle clic, crear un punto de restauración, esto es muy importante chicos, siempre es un tema de seguridad, ¿vale? Y en el botoncito donde dice crear vamos a clicar y acá vamos a poner un nombre, en este caso vamos a poner por ejemplo normal y la fecha actualmente que es 24 de agosto que estoy grabando este video, ¿ok? Para que lo podamos encontrar mucho más rápido. Le damos clic aquí en crear, dejemos un momento que cargue, está creando el punto de restauración. Esto puede tardar unos segundos o quizás unos minutos. Vemos que el punto de restauración ya se creó correctamente, le damos clic aquí en cerrar y ahora sí chicos, muy bien. En el primer comentario estará apareciendo el enlace para que ustedes puedan obtenerlo, simplemente lo van a descomprimir, pesa solamente 64 megabytes. De repente al momento que lo subimos a la nube probablemente esté con un peso entre 34 y 35 megabytes. Ok chicos, aquí tenemos la carpeta, ¿qué es lo que trae esta carpeta chicos? Se lo voy a compartir, ¿ok? Esto te va a servir para cualquier tipo de emulador, en especial toda tu PC para que puedas optimizarla y puedas sacarle un máximo provecho. El paquete se llama Ultra Pack de optimización, ¿ok? Bueno, tenemos en primer lugar 9 carpetas, cada carpeta tiene una función diferente. Empezamos con la número 1, que es aplicaciones inútiles de Windows o aplicaciones innecesarias que de repente una de ellas no utilices y lo puedes eliminar, desinstalar totalmente. También vamos a poder deshabilitar los servicios de Windows, también desactivar tanto el Windows Defender, en el caso tengas tu costumbre o quieras hacer eso, pues con este método vas a poder aplicarlo con tan solo un clic. También vamos a poder desactivar el Windows Update, las actualizaciones de Windows, que en algunos casos puede ser un poquito molestosa. Y acá vas a poder desactivarlo, ¿ok? También tenemos un apartado para poder desinstalar nuestro antivirus. Ok, eso no quiere decir que lo van a hacer chicos, sino que ya esta carpeta viene en el pack de optimización. Se lo estoy compartiendo, si también lo quieren aplicar no hay ningún problema. Yo les voy a compartir los puntos claves que yo estoy utilizando aquí en mi notebook para sacarle un máximo provecho. Y también tú lo puedes aplicar, ¿vale? También tenemos la carpeta para poder disminuir el uso de memoria RAM. Y también el apartado de Drivers para poder nosotros actualizar nuestro DirectX, nuestros drivers, nuestros controladores, de una forma muy fácil. Ok chicos, también tenemos un apartado para poder limpiar nuestro disco sólido HDD o SSD. También lo podemos aplicar aquí. Y una carpeta que es con más desempeño, una carpeta un poco más expandible, con muchas más opciones que ahí lo vamos a ir mostrando. Ok, bueno, empezamos con la carpeta número 1, aplicaciones inútiles de Windows. Y pues acá viene el administrador de aplicaciones. Bueno, tenemos este programa que se llama 10appsmanager.exe. Le vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Ok chicos, ya tenemos ya la ventana totalmente abierta chicos. Y como pueden ver, aparecen todas las aplicaciones que nosotros probablemente lo podemos eliminar sin ningún problema y que no nos va a afectar. Por ejemplo, en mi notebook no juego solitario, así que tú puedes ir seleccionando cada una de ellas. Y acá dice si lo quieres desinstalar. Ahora, si tú quieres eliminar todo así de un borrazo, de un solo clic, pues acá hay una opción que dice eliminar todo. Así que todo esto lo va a eliminar. Pero si tú gustas puedes ir poco a poco, paso por paso, para que también tengas cuidado porque puede ver algunas aplicaciones que estés utilizando. La segunda carpeta que tenemos es deshabilitar los servicios de Windows. Así que acá, eso es un archivo VAT que tan solo un clic, mira, le vamos a dar clic derecho. Y ejecutar como administrador y esto va a empezar a deshabilitar todos los servicios que tenemos aquí en Windows. Esto te va a ayudar a sacarle un poco más de rendimiento a nuestra PC. Listo, ahora vamos a la tercera carpeta que dice desactivar Windows Defender. Ok chicos, esto ya es decisión de cada persona. En mi caso, yo no lo tengo esto desactivado. Así que si tú quieres aplicarlo, pues no hay ningún problema. Lo puedes aplicar dándole clic aquí, entrando a la carpetita. Y donde dice control.exe, le vas a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Y te va a abrir una ventanita que tú vas a ver ahorita. Esta de acá chicos. Ok, entonces tenemos dos opciones. Uno que dice desactivar Windows Defender. Que lo puedes desactivar totalmente en tu PC. Y si quieres volverlo a activar, pues le das clic aquí en el botoncito que dice activar Windows Defender. Ok, así que chicos, esto ya depende de cada uno. En lo personal, yo no lo tengo desactivado. Lo tengo totalmente trabajando. Pero hay ocasiones que en el momento que quiero descargar algo, pues lo tengo desactivado. Esto lo aplico más en mi otra PC. Así que chicos, la carpeta número 4 tenemos lo que es desactivar actualizaciones de Windows. Así que esto sí lo aplico totalmente. Ok chicos, acá un dato muy importante. Chicos, el primero es para PCs que son de 32 bits. Y la última es para PC que son de 64 bits. Así que, ¿cómo sabemos de cuántos bits es nuestra PC? Muy sencillo amigos. Por ejemplo, nos dirigimos aquí en el apartado donde dice este equipo. Le damos clic derecho y le damos clic en propiedades. Y una vez que estamos en nuestras propiedades del dispositivo, pues nos dirigimos a la parte de abajo donde dice tipo de sistema. Y acá como pueden ver dice sistema operativo de 64 bits. Y con esta información, pues podemos seleccionar la correcta, ¿ok? Así que vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador. Y tenemos dos opciones, habilitar servicio o deshabilitar servicio. Así que dejamos marcado acá en deshabilitar servicio. Y aplicar ahora. Dice esperar un momento por favor. Y listo chicos. Como pueden ver aquí el escudito, pasamos el cursor y nos dice servicio deshabilitado. Así que esto ya está totalmente aplicado. Ahora vamos a dirigirnos a la carpeta número 5 donde dice desinstalar antivirus. Pues acá tenemos tres opciones para poder de repente desinstalar nuestro antivirus de AVAS, AVG o también lo que es MACFID. Entonces esto ya depende de cada uno, pues como pueden ver en cada carpeta tenemos una aplicación que con tan solo un clic vamos a nosotros poder deshabilitar o desactivar esta. Así que esto ya es criterio de cada uno, ¿vale? Eso sí, vamos a saltarnos, ¿ok chicos? Ok, vale. Vamos al apartado C que es una de las más importantes chicos porque en este apartado que es disminuir el consumo de memoria RAM. Nos comparte una aplicación ya muy conocida y muy querida por muchos usuarios que anteriormente hemos traído al canal con otro pack de optimizadores. Que si no lo has visto te dejo una tarjetita y en la descripción te dejo los videos recomendados. Chicos tenemos lo que es el MemReduce, que es una aplicación que nos va a ayudar prácticamente a reducir el consumo de memoria RAM, eliminar la caché y así gozar de un buen rendimiento. Recuerda que la acumulación de caché inicia desde que prendemos nuestra PC y empezamos a ejecutar. Tanto entrando a páginas, videojuegos, todo lo que hacemos, esta se va almacenando y hay dos maneras como poder eliminarlos. Porque cuando esta se acumula pues de repente vas a sentir algunos bajones de FPS al momento que estás jugando chicos. Y hay dos opciones, uno es apagando tu PC y volviéndola a prender donde esta se va a poner totalmente en cero. Y la otra es con una ayudita, puede ser aplicaciones, procedimientos para poder liberar esto. Así que esta aplicación vamos a darle clic derecho a ejecutar como administrador. Y ahora quiero que vean este dato curioso, ok? Vamos a darle clic aquí en siguiente, le damos clic aquí en siguiente y seleccionamos donde queremos instalarlo. Así que lo voy a dejar totalmente por defecto y le damos clic aquí en siguiente, ok? Todo esto chicos vamos a dejarlo totalmente y le damos clic aquí en instalar. Esto puede tardar unos segunditos, vale? Le damos otra vez en siguiente y le damos en finalizar. Hemos dejado marcado para que se pueda arrancar la aplicación como pueden ver aquí. Bueno, nos dice que hay una actualización disponible, en este caso vamos a decir que no. Y ahora como ustedes ven aquí en la barra de tareas pues dice 59, vamos a darle clic, ok? Vamos a darle doble clic y nos abre esta ventanita. Ahora chicos rápidamente para ir de la mano con esto, vamos a darle clic derecho en la barra de tareas. Y donde dice administrador de tareas, vamos a dirigirnos en el apartado que dice rendimiento, ok? Vamos a abrir un momento esto, hacerlo más grande. Y en el apartado de memoria RAM, como pueden ver chicos, tenemos un 62% en estos momentos trabajando. Recuerda que de acuerdo al sistema operativo Windows que tenga cada PC pues el consumo va a ser muy diferente. Entonces miren este dato, 62% y miren esta aplicación con tan solo un clic vamos a reducir totalmente. Vamos a darle clic acá donde dice limpiar memoria. Dice seguro que quiere limpiar memoria, claro que sí o no. Volver a preguntar para que no nos vuelva a aparecer este mensajito. Le damos clic aquí en sí y lo que estaba en 60%, miren como va bajando. Mira, 50%, 49%, 44%, 43%, 41%, 38%, 35%, 31% chicos y se queda ahí, 30%. Miren que barbaridad, hemos bajado la mitad del porcentaje en consumo de nuestra memoria RAM chicos. Y esto está sumamente bueno. Vamos a cerrarlo chicos, ok? Cerramos totalmente esto y vamos ahora a la carpeta 7 chicos. Donde dice drivers. Y bueno chicos aquí tenemos 3 carpetitas que cada uno es en beneficio para nuestra PC en la cual yo te recomiendo que consideres 2 en especial, ok? Uno es la carpeta que dice directx para poder instalar o actualizar nuestro directx. Y la otra es donde dice todos os se más más. Ahora, yo te recomiendo algo, si tú ya tienes instalada estas pues solo omite este paso. Pero si no lo tienes puedes aplicarlo. Vamos a darle clic acá donde dice directx, clic derecho y ejecutar como administrador. Marcamos aquí, le damos clic aquí en siguiente y acá nos invita a que probemos lo que es la barra de BIM de forma gratuita. Hoy mismo pues esto vamos a desmarcarlo, ok? Le vamos a dar clic aquí en siguiente y ahora dejemos un momento que cargue. Y listo chicos, instalación completada. Le damos clic aquí en finalizar. Ahora chicos tenemos la carpeta número 8 que dice limpiar HDD y también SSD. Entonces tenemos acá limpiar disco. Vamos a darle clic derecho, ok? Clic derecho y ejecutar como administrador. Y aparece una ventanita que dice liberador de espacio en disco seleccione la unidad que queremos limpiar. Por ejemplo tenemos nuestro disco local C y nuestro disco local D. Aquí está, System C. Vamos a darle clic aquí en aceptar. Todo ese procedimiento que le hacíamos manualmente en nuestra PC pues acá con un solo clic vamos a poder aplicarlo. Nos dice que tenemos 122 MB para poder nosotros liberar. Pero si vamos hacia la parte de abajo chicos y acá podemos seleccionar papelera de reciclaje. Vemos que tenemos 132 MB más para poder eliminar. En el caso tengas archivo basura, muchos archivos para poder eliminar o es la primera vez que tú haces esto. Lo más probable que tú tengas más de 1, 2, 3, 4, 5 o 10 GB a cada elemento basura que tú puedes eliminarlo tranquilamente chicos. Por favor revisa bien que no esté la carpeta que diga descargas. Ok, dato muy importante. No se te vaya a pasar y de repente marcas todo. No chicos, no se marcan todos. Sino que marca las opciones que tú conozcas. Si ves la opción de carpeta descarga chicos, no lo tengas marcado. Porque se te van a eliminar todas las cosas que tengas en esa carpeta. Así que chicos, esto le vas a dar clic acá en aceptar. En eliminar archivos. Y esto, esperemos un momento. De acuerdo, cuánta basura tengas en tu PC pues esa se va a demorar. En el mío ha sido totalmente rápido. Ok chicos, ahora vamos a la carpeta final para ir ya finalizando que dice más desempeño. Una carpeta muy completa chicos para tener un mejor desempeño en nuestra PC. No bueno, tenemos lo que es aceleración de menú de inicio. Acá simplemente le podemos dar clic y le damos clic aquí en combinar. Le damos clic aquí en sí y le damos clic en aceptar. Vale, y así poco a poquito vamos a ir aplicando los puntos que yo les voy a recomendar. Ok chicos, así que por favor no se vayan a desesperar y van a empezar a activar todo chicos. Porque puede que cometas algún error. Ok chicos, ok. Bueno chicos, miren. Tenemos acá el ajuste de UD Window. Vamos a darle clic también acá. Vamos a darle clic aquí en combinar. En sí y en aceptar. También tenemos lo que es los ajustes de registro chicos. Ajustes de registro. Si ustedes quieren ser un poco más detallados en qué es lo que trae cada ajuste que vemos aquí. Simplemente le podemos dar clic derecho. Ok, le damos clic derecho acá. Y donde dice editar. Si nos abre nuestro blog de notas. Vamos a agrandarlo. Y pues vamos a ver un poco más a detalle qué procedimiento va a hacer todos estos ajustes en nuestro regedit. Igual, si en el caso no te guste para nada. No te sientas muy conforme, muy cómodo con todos los procedimientos que estamos aplicando. Por esa razón hemos creado un punto de restauración. En el caso no te guste puedes volverlo todo a la normalidad. Y no hay ningún problema chicos. Así que acá le podemos dar clic derecho y también le damos clic aquí en combinar. Ok, así sucesivamente. Ok chicos. Ahora, acá hay un apartado que dice activando o large system caché. Esto nos va a ayudar a que nuestro sistema elimine la caché acumulada automáticamente. Justamente este dato yo traje en un video en especial. Donde también te dejo aquí una tarjetita para que vayas, corras y mires este video. Para que lo puedas entender y lo hagas muy bien. Porque esta actividad nosotros podemos programarla. Que sin necesidad de estar dando clic cada rato en un programa, en una aplicación para poder eliminar la caché acumulada. Pues cada 5 minutos o cada 10 minutos o el tiempo que tú quieras. Automáticamente este sistema la va a empezar a ejecutar. Así que igualmente ustedes le van a dar clic acá. Clic derecho y combinar. Ok, en este caso yo no tengo necesidad de aplicar este procedimiento. Aumentar la capacidad de respuesta para poder disminuir el delay o el retraso. Chicos, le vamos a dar clic derecho. Claro que sí. Y en combinar. Ok, le damos clic aquí en sí. Y en aceptar. Tenemos dos. Como pueden ver tenemos dos. Ok. Cualquiera de los dos chicos. Cualquiera de los dos. Acá tenemos uno para poder aumentar FPS. Le damos clic derecho también. Le damos clic aquí en combinar. Y así sucesivamente cada opción que vamos a ir aplicando. Vale chicos. Tenemos esta de aquí. Le damos clic aquí en combinar. Ok. En voz de FPS para juego. Le vamos a dar clic aquí en combinar chicos. Y así cada uno. Ahora vamos a dirigirnos en el apartado que dice delay de pantalla. Ok. Eso también es muy importante poder aplicarlo. Para poder reducir el retraso. Ok. Vamos a darle clic aquí en la respuesta que hay entre nuestro monitor. Y a la respuesta de acción que nosotros apliquemos. Chicos. Le vamos a dar clic aquí en combinar. Y en sí. En aceptar. También tenemos lo que es para poder deshabilitar. Lo que es el gerenciador de mapas. Deshabilitar servicios de Bluetooth. También deshabilitar servicios de impresora. Pues esto vamos a aplicarlo. Pues acá no imprimo. Así que en tu caso de repente si imprimas. Pues esto no lo vas a marcar. Ok. También lo que es deshabilitar servicios de Xbox. También lo vamos a deshabilitar. Ok. Vale. Lo vamos a deshabilitar. Y acá tenemos deshabilitar también la telemetría. Donde yo ya lo tengo totalmente desactivado. Y de repente si lo aplico me va a botar algún error. Pero yo tengo un video más detallado hablando sobre ese tema. Y cómo desactivarlo también de forma manual. Así que te dejo una tarjetita. Y también en la descripción. Ok chicos. Ahora vamos hacia la parte de abajo. Que quiero ir a un apartado muy importante. Que me gustó muchísimo. Donde dice optimización de PC fraco. Por aquí está. Por acá lo vamos a encontrar. Sí. Aquí está. Optimización de PC fraco. Chicos. Tiene una PC de bajos recursos. Una PC de cartón. Pues esto está muy épico chicos. Muy épico. Le damos clic aquí en combinar. Le damos en sí. Y en aceptar. Vale. Optimizar plano de energía. También vamos a darle clic aquí en combinar. Y también aquí. Ahora vamos hacia la parte de abajo chicos. Y donde dice reducir input lag. También le vamos a dar clic aquí en combinar. Y así chicos. Y si vemos en la parte de abajo. Tenemos remover aceleración del mouse. También tenemos estas opciones. Bueno chicos. Yo lo que les acabo de compartir. Son los puntos que yo estaba aplicando aquí en mi laptop. Y me está funcionando totalmente de maravilla. Y espero que a cada uno también les sirva muchísimo chicos. Bueno amigos. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que de verdad le haga hecho de mucha ayuda esta información. Si te gustó. Reglanos un hermoso like. No olvides seguirme. Y activar la campanita. Para que no te pierdas ningún video que estamos subiendo a continuación. Con estos chicos. Vas a poder optimizar al máximo. Cualquier emulador. Cualquier PC que tú tengas. Y así poder tener una mejor experiencia. Tu amigo Notroquero se despide. Chicos. Los quiero mucho. Se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video. O una próxima transmisión. Chau chau. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.